Uno de los atractivos principales de los comercios ambulantes, mejor conocido como pulgas, que se establecen en la frontera de Novolareo-Tamolipas, son los puestos donde los vendedores optaron por hacer negocio con uno de los juegos de mesa más antiguos y famosos de México, la tradicional Lotería Mexicana. Con un peso, los jugadores pueden ganar productos de la canasta básica que son de beneficio para la economía familiar. Bueno, la tabla es de un peso, un peso por cinco tablas y consiste en ganar en cada cuadrito, donde sea en diagonal, parado, ya sea si ganas en cuadro chico en medio, se le da doble premio. Desde jabón, paquetes de papel sanitario, bolsas de frijol, sopas, jugos y refrescos pueden obtener los ciudadanos que acuden a jugar lotería. Pues sí, pues es que con un pesito nos llevamos un frijol, un aceite y pues ya es algo, una extra que entra a la casa. Aunque algunos residentes fronterizos solo acuden a estos lugares para distraerse y cambiar un poco su rutina diaria. Lo agarramos como un hobby para distraernos. En Olaredo, existen más de 100 pulgas que se establecen en diferentes partes de esta ciudad fronteriza, donde la ciudadanía también pueda encontrar artículos usados como ropa, zapatos, aparatos electrónicos, entre otros, a bajo costo. Para Rubios News, Pedro García.